Aplausos. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. ¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Sanidad recuperar la actividad asistencial existente antes de la pandemia COVID en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar? Gracias. Muchas gracias. Para contestar la pregunta tiene la palabra la señora Consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Evidentemente, la Consejera de Sanidad tiene previsto recuperar la actividad asistencial normal cuando finalice la pandemia. Le recuerdo que todavía estamos en una fase de pandemia, estamos ahora en cuarta ola y, por lo tanto, necesitamos las premisas de la reorganización y la reordenación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Pues bien, señorías, la ciudad de Béjar cumplió el 24 de marzo, un año ya desde que la Junta de Castilla y León decidiera cerrar el hospital Virgen del Castañar para afrontar la pandemia del coronavirus. Este cierre se produjo para que se pudiera trasladar al hospital clínico y a los montalgos en Salamanca al personal sanitario necesario en aquellos momentos. La reducción de servicios en el hospital bejarano se mantuvo durante los peores momentos de la pandemia y en la desescalada en el segundo semestre de 2020 fue recuperando su actividad. Sin embargo, a principios de este año llegó la tercera ola y el personal sanitario regresó de nuevo a Salamanca para afrontar la alta incidencia de los meses de enero y de febrero. Sin embargo, perdón, esta plantilla de nuevo ha regresado a Béjar, aunque ahora mismo falta que el hospital recupere la actividad de la zona de hospitalización y que las urgencias sean atendidas las 24 horas por los tres médicos que se ocupaban de este servicio antes de la pandemia. En estos momentos hay un solo médico especialista en urgencias para atenderlas por las mañanas, mientras que por las tardes, fines de semana y festivos las urgencias son atendidas únicamente por médicos de primaria y tres enfermeros. También se echa en falta la presencia del médico internista para que pueda gestionar los posibles ingresos durante la semana. Por otra parte, según nos trasladan los profesionales sanitarios, el quirófano está infrautilizado. Este mes de abril solo ha funcionado el de dermatología y otro de oftalmología. Pues bien, señora consejera, ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia, así que esta ya no es excusa para que el problema no esté ya solucionado. Y es que esta situación está produciendo graves trastornos para los vecinos de la zona, no solo porque temen por su salud, sino también porque al no disponer de planta de hospitalización, antes entre 25 y 30 camas, los ingresos en los hospitales de Salamanca suponen para los vejaranos y comarcanos un desembolso grande de dinero en traslados, así como en manutención de sus acompañantes y cuidadores. Además, al ser una población muy envejecida, los enfermos se encuentran en muchos casos con grandes dificultades para afrontar estos desplazamientos. Señora consejera, han tenido ya más de un año para gestionar bien los recursos existentes y dotar al Servicio de Salud de Castilla y León de lo necesario para poder atender a todas las patologías y no solo las derivadas de la COVID-19. Y es que, como hemos dicho ya en este hemiciclo durante varias veces, en ningún caso la atención presencial puede ser sustituida por una atención telefónica o telemática. La atención presencial es la base de una atención de calidad y es necesaria para lograr el acercamiento y la relación de confianza que debe existir siempre entre todo médico y paciente. Por favor, señora consejera, recuperamos la calidad que siempre ha caracterizado al Servicio de Salud de nuestra comunidad autónoma y no solo para Béjar, sino también para otras zonas del medio rural. Tenemos a Ciudad Rodrigo, que exige la incorporación de más especialistas, también en Vitibudino, donde llevan mucho tiempo pidiendo una uvi móvil, ya que es una comarca que no tiene autovía y está a más de 100 kilómetros de la capital. Y en Ledesma, que necesitan un soporte vial básico porque carecen de transporte sanitario. En las comarcas del Barco de Ávila y Piedraíta se sigue pidiendo poder elegir, como dice la ley, el hospital de referencia por cercanía. Y un largo etcétera de situaciones difíciles e incómodas para los castellanos y leoneses que se están produciendo principalmente en nuestros pueblos y que desde aquí, señora consejera, le solicitamos que ponga solución lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene ahora la palabra la consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Me han quitado la voz ya. Buenas tardes. La verdad es que le agradezco el tono. Viendo la tarde que llevamos, yo creo que se dialoga mucho mejor y se escucha mucho mejor sin necesidad de gritar. Como bien sabe, en estos momentos estamos todavía en la cuarta ola, cuya intensidad es, bueno, todavía de momento es desconocida porque todavía nos falta tiempo para saber qué es lo que va a pasar desde la Semana Santa. No han pasado todavía los 14 días. Esta semana es una semana clave para ver si los posibles incrementos de movilidad y contacto social que hemos podido tener en Semana Santa generan un impacto sobre incidencia y mortalidad. Sí que estamos viendo que tiene un impacto en la presión asistencial, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria y en nuestro servicio de emergencias. Yo no sé si cuando usted presentó esta pregunta la semana pasada todavía no se había visto el claro incremento de casos diarios declarados que ya llevamos días anunciando, incluso la toma de medidas especiales, primero para 21 municipios, que hemos tenido que aumentar a otros nueve municipios y entre ellos Béjar por tener una incidencia a los 14 días de 214 y una tasa de crecimiento de 0,78, con medidas restrictivas adicionales o también el hecho de que hay un aumento de los pacientes hospitalizados en nuestra comunidad o también la situación general que posee nuestro país en cuanto a tasas de incidencia. En una pandemia, cuando se está atendiendo una enfermedad que tiene hospitalizadas a 498 personas y de ellas a 141 en unidades de críticos que suponen el 89% de ocupación de nuestra capacidad estructural, comprenderá que no se puede actuar de la misma manera que cuando existe total normalidad. Debemos adaptar nuestros recursos a las necesidades asistenciales. Seguimos las indicaciones de los grandes grupos de expertos internacionales sobre gestión de pandemia que indican hacer circuitos, garantizar la seguridad, reordenar el sistema y reforzarlo. La reordenación conlleva centralizar en algunas ocasiones algunos recursos para hacerlos más resolutivos. En estos momentos, si la situación no cambia, a la vez que estamos ya atendiendo urgencias en el PAC de Béjar, y eso no voy a poder evitar decirlo, no digan que únicamente por médico de primaria. El médico de primaria es especialista en medicina familiar y comunitaria, de la misma manera que lo es el que atiende en urgencias de los hospitales en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, hay que saber que son especialistas en la atención de atención continuada en el PAC de Béjar, donde atienden una media de 37 consultas médicas diarias, aunque han llegado a atender 55 consultas diarias en la peor parte de la ola. Se está dando ya el traslado y yo creo que ya la semana que viene van a incrementar una guardia de urgencias en el hospital de Béjar y van a seguir modificando y normalizando la situación para irnos acercando a las funciones previas a la pandemia en materia de hospitalización. Se han habilitado habitaciones de la planta cuarta con sillones para reactivar el hospital de día, para atender pacientes pluripatológicos que lo precisen y en cuanto a cirugía, ya el 10 de marzo se retomó la actividad en oftalmología, se va a reanudar dermatología y traumatología y esperamos retomar cuanto antes niveles previos a la pandemia. En cuanto a pruebas y consultas diagnósticas, señalar que la mayoría de las consultas se reiniciaron el 15 de febrero. Ginecología, traumatología, medicina interna, cardiología, radiología, ecografías y mamografías, otorrinolaringología, oftalmología, urología, rehabilitación, dermatología, cirugía general y consulta de preanestesia con aumento del número de agendas al ritmo que la pandemia nos está permitiendo. Los tratamientos ambulatorios no han dejado de realizarse, por lo tanto, señoría, el retorno al hospital de la actividad, al hospital Virgen del Castañeda, se está produciendo de una manera paulatina en tanto cuanto la pandemia nos lo permite. Retomaremos toda la actividad en el momento que finalice la pandemia, pero como bien sabe, señoría, en estos momentos no sabemos cuál es la dimensión de la cuarta ola y, por lo tanto, tenemos que seguir reorganizando los recursos y, desde luego, somos conscientes de todas las situaciones difíciles, pero muchas de ellas dependen de medidas estructurales y esas se tardan tiempo en poner en marcha, pero ya están iniciadas. Muchas gracias.